Del 26 al 29 de noviembre, Autoservicio La Quinta trae el gran madrugón para todos sus clientes en sus puntos de venta, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, en jornada continua. Los descuentos son desde el 10% descuento, el mínimo descuento que encuentran en Autoservicio La Quinta es del 10% descuento y el máximo es de 50% descuento. Premiando la fidelidad de nuestros clientes con 30 millones de pesos, aparte del carro que tenemos, que es el 27 de diciembre el sorteo, también se va a premiar a 30 clientes y cada cliente tiene la oportunidad de llevar un millón de pesos. El madrugón de Autoservicio La Quinta trae grandes promociones desde el 10% descuento hasta un 50% descuento en diferentes productos seleccionados y cabe resaltar que en esta temporada de fin de año, Autoservicio La Quinta brinda a sus clientes muchos premios por sus compras. El carro se sortea premiando la fidelidad de todos nuestros clientes, el carrazo se sortea el 27 de diciembre, 27 de diciembre para todos nuestros clientes, invitando a todos nuestros clientes que vengan a rendir la platica de la quincena aquí en Autoservicio La Quinta, aparte de eso, premiando la fidelidad, tiene oportunidad de ganarse un millón de pesos y ganarse un súper y espectacular carro. Desde ya los clientes que realicen sus compras podrán participar ingresando sus tirillas de pago en el carro que será sorteado este 27 de diciembre en Autoservicio La Quinta.